...por la religión, ahora lo va a explicar mejor su directora, Florencia. Buenos días y gracias, Florencia. Hola, muchas gracias por venir. Estamos muy contentos de recibirlos acá. Bueno, contame un poquito, porque estamos viendo, por un lado estamos viendo una danza clásica, que es la que está representando Susana, aquí con el traje de color naranja. Y por otro lado estamos viendo, al resto de las chicas, que están haciendo algo más de folclore. Bien, la música que están escuchando y la danza de las que están en el fondo, sí, el vangara, es una danza del Punjab, del norte de la India. Y la que está de naranja, con todo un tocado de muchas ornamentaciones, está haciendo algo de Odissi, que es una danza clásica del noreste de la India, que ya va a contarnos un poquito, porque estuvo siete años viviendo allá, es donde estudió con maestros en universidades, tiene una formación muy amplia y rica en esta danza. Así que bueno... ¿Cuántas cosas del baile que están representando la música? Bien. Que no lo conocemos. Pues sí, lo que tiene acá, que en Uruguay, estamos conociendo de a poquito esas danzas. Entonces bueno, la danza del vangara, que es la bien alegre, se llama la danza de alegría también. Es una danza, bueno, que contagia ya por solo escuchar la música, el sonido del tambor. Y bueno, el norte de la India surge a partir de lo que son los agricultores. Ellos... depende de ellos lo que la gente en India coma durante el año. Entonces cada vez que tienen unas buenas cosechas, ellos celebran y todo lo hacen bailando, festejando, tocando música y bailando de esta manera. La danza es una danza muy alegre, muy movida, ¿no? Sí, es de celebración, lo que se celebra en la vida, el poder alimentarse, la familia mismo, los nacimientos, los casamientos, todo eso es lo que celebran en Uruguay. Cada vez más el del público uruguayo se va interesando por esta cultura tan diferente a la nuestra. Sí, por suerte de a poquito se están interesando en comida, en música, en danza también. O sea, es como que a poquito nos va seduciendo todo lo que es Oriente e India, más que nada. ¿Ves a estar con Susana? ¡Buen día, Susana! ¡Buen día! La que está ahí muy copada bailando. ¡Sí, feliz día! ¿Sos chilena? Ministro de Uruguay, estuviste siete años en India. ¿Tú es muy joven, tenés treinta años? Sí, ya he corrido muchísimo. Sí, de Chile y luego me fui a vivir ahí, me quedé ahí un montón de tiempo. Linda experiencia, intensa. Contame, contame con mucha gente capaz en este momento, dice, se fue a India, mucha pobreza, pero me imagino que es una experiencia interna muy valiosa. Sí, bueno, fue bien intenso, fue un trabajo también interno para mí haber vivido esta experiencia. India es un universo de todo, o sea, hay extremos, tanta riqueza, tanta pobreza, tanta felicidad, tanta dureza y crudeza a la vez, enfermedades ahí a la vista todo el tiempo, pobreza mucha. Es crudo, es un lugar bien crudo. Tienes que sacar una reflexión de tu paso por la India, ¿con qué te quedaría? Creo que con esto, con la variedad de gamas y experiencias que se viven allá, ¿no? Con la variedad de experiencias que uno puede vivir, desde lo más alto a lo más bajo, con esa variedad de colores, ¿no? Que uno puede ver un universo nuevo y como si, es como un lugar que no existiera en este planeta. Es como si uno retrocediera el tiempo y viviera una historia para atrás. Me vendiste viaje a India allá, ¿eh? Sí. Ya me lo vendió viaje a India. Susana, contame acerca de la indumentaria, porque se fue a India a aprender, por supuesto, a profundizar, digamos, un poquito más en este baile indio, pero vemos una vestimenta muy diferente, una indumentaria muy diferente a la del resto de las chicas. Sí, bueno, esta es danza clásica tradicional de la India, que se llama Odisi, y cada cosa tiene su porqué. O sea, en verdad es a Haraya, Haraya que viene de la parte de la nidia danza, que es danza mezclada con teatro. En India está todo unido, o sea, la danza, el teatro, la música, la devoción, la disciplina, es todo un círculo completo, ¿no? Que debe ir en la danza y en el teatro, en la música, todo. Y, bueno, la indumentaria es porque, claro, las mujeres se deben ver bellas, ¿no? Se deben ver bellas y demostrar la belleza. Vamos a dar la vuelta, a ver si tenemos también el peinado que tenés, Susana, aquí. A ver si se ve. Ahí se ve perfectamente el peinado que tiene. Y esto, no sé su nombre, pero ¿cómo se le llama esta...? No, este es un cinturón de alpaca que viene del estado de Oriza, del noreste de India, que es de donde proviene esta danza. Y son joyas especialmente de allá, que son especialmente hechas para esta danza. Muy bien, vamos a pedir si podemos poner la danza india clásica para verte. Odisi se llama, Odisi. Odisi, hemos aprendido una palabra más en indio. Difícil, muy difícil. Sí, vos aprendiste allá. Sí, estudié allá Hindi. ¿Fuiste sin idea de la cultura y del idioma y te sorprendiste? Sí, nada. Bueno, fui con un contacto de un maestro de Allengar, de un profesor de yoga. Fui a verlo a la escuela y con eso comencé a buscar distintos tipos de escuelas. Bueno, comencé con el Kuchipudi, que es una danza clásica, luego Baratnatia. Y luego, el último tiempo, me quedé en una universidad, tres años estudiando Baratnatia, hasta que encontré un maestro de Odisi, que Odisi, dije, con esto me quedo, Odisi es maravilloso. Es una danza escultórica, muy femenina, mucho torso. Es más sutil que el Baratnatia. El Baratnatia es más cortado, más grande, más amplio, no como un tipo de arte marcial. El Odisi es más sutil, más femenino. Y la pregunta es, ¿cómo llegaste acá a Uruguay? Bueno, porque en octubre, en octubre del año pasado, comencé a hacer un viaje a través de Argentina, dando clases, dando seminarios a través de distintos lugares. Luego vine a dar un seminario acá. Vi que Montevideo realmente está muy tranquilo, muy lindo dentro de todas las ciudades que he recorrido. Mirá, Montevideo, ejemplo, de tranquilidad. Hay que aprovecharlo, la gente no sabe, la gente no sabe. Siempre nos quejamos, nosotros que estamos acá nos pasamos quejando. Mirá, la basura, la inseguridad. Vos que has viajado por el mundo, me imagino que tenés otra mirada de Montevideo. Sí, bueno, llegué acá, casi veranito, la rambla preciosa caminar. Dije, bueno, voy a venir a probar. Además que estoy estudiando medicina china, la escuela está aquí. Dije, bueno, según en varias cositas voy a venir a probar, a ver cómo va la costa. Es impagable estar acá en Montevideo. Te dejamos, y te dejo a vos con las imágenes de Susana bailando, este baile clásico indio. ¿Cómo es el nombre? Odisí. Odisí se llama. Odisí se llama. Odisí se llama. Odisí se llama. Cuánta belleza, qué maravilla, ¿eh? Eso me sale a mí, ¿eh? Bueno, a Cristian también, por lo que estoy viendo en estos momentos por fuera de cámara, que está intentando reproducir la coreografía. Lindísimo. Y además me estaba contando la producción que las chicas Maybelline, que hoy a la noche tendrán un nuevo capítulo en este reality, también se van a estar desafiando con este baile indio. ¿Quieren ver cómo me sale a mí? Miren. ¿Ven? Estoy preocupada, confieso, lo he visto Luis Alberto Carballo y me quedé así. Ustedes no saben la elegancia con la que se vino.